Mire, la banca en México reporta utilidades, pero utilidades gigantescas, podríamos decir hasta pavorosas. A los usuarios de la banca en México se les cobra todo, desde el manejo de cuenta, que si tiene internet, se lo cobran, que si va usted a pedir un estado de cuenta, se lo cobran. Las tasas de interés subieron los CETES, le cobran más tasa de interés. Tarjetas de crédito rondan el 30, 36% y hasta 60% de los créditos que se hacen en tarjetas de crédito. Esto, sin lugar a dudas, ahoga a todos los usuarios de la banca. ¿Qué está pasando con la banca? ¿Cómo podemos entenderlo? El día de hoy vamos a platicar con el licenciado Gerardo Flores Ledesma. Él es director de Red Financiera MX y comentarista financiero en los espacios de ABC Radio, Radio Fórmula y, por supuesto, en el Punto Crítico. Gerardo Flores Ledesma, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Al contrario, estimado Eduardo, muy buenas tardes a ti y a todo tu amable auditorio. Bueno, coméntanos un poquito, se han incrementado en más de 586 mil quejas de los usuarios de la banca, por un lado. Pero, por otro lado, no percibimos cómo es posible que las autoridades permitan que los bancos extranjeros en México tengan utilidades pavorosas cuando tenemos un pueblo que no se está muriendo de hambre, pero casi. Platícanos un poco qué es lo que está pasando con este fenómeno. Sí, con mucho gusto. Fíjate que en marzo pasado, cuando se hizo la convención bancaria en el puerto de Acapulco, que ya tiene ahí realizándose desde el Paulín, desde este huracán que arrasó en la época de Ernesto Cedillo del puerto y se hacía en Cancún esta cumbre de banqueros, regresa. Hemos visto a lo largo de varios años, Eduardo, donde he estado cubriendo el sector financiero durante más de 25 años y, bueno, pues he estado siguiendo de cerca todos estos cambios. Regresa la banca, una banca que en Acapulco empieza a tomar un nuevo rostro ya con Vicente Fox, con Felipe Calderón, ya no se diga con el presidente Enrique Peña Nieto, donde ya los bancos no son mexicanos. Prácticamente, habíamos hablado de 46 bancos hace menos de un año. Ya en esta reunión de la banca que se hizo en marzo pasado en Acapulco, nos hablaron de 51 instituciones bancarias y, bueno, ninguna de ellas tiene pérdidas. Todas tienen algunas grandes, otras pequeñas, pero manejan todo el sistema de pagos de este país y, bien lo dices, son descomunales las ganancias que tienen. El año pasado fueron más de 140 mil millones de pesos de utilidades netas, ya descontando la inflación, descontando los impuestos, el llamado EBITDA que le llaman. Y, bueno, ninguna de ellas aparenta tener problemas financieros, ninguna de ellas tiene aspectos que pudieran sesgar sus estados contables. Todo este tema, estimado Eduardo, es porque se acaba de dar a conocer el balance de la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los usuarios y servicios financieros, la CONDUCEP, que cada año actualiza el Buró de las Entidades Financieras. Y, bueno, en este punto importante lo que da a conocer es que las reclamaciones están creciendo al 31%. Si las utilidades de los bancos han crecido entre el 17% y el 20%, dependiendo del tamaño de ellos, algunos hasta más del 30% en sus utilidades anuales, pues más o menos en este mismo nivel se encuentra el crecimiento de las quejas. pasaron de 5.7 millones a 7.5 millones de quejas que los usuarios de la banca interponen. Esto implica, desde luego, Eduardo, una revisión, o debería implicar una revisión por parte de las autoridades, no solamente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que son los que deben de vigilar cómo se controla el circuito financiero y bancario en el país, cómo se hacen los traslados de cuentas bancarias, de los grandes capos que ahora nos damos cuenta de cómo los detienen y manejan hasta 80 o 90 tipos de cuentas bancarias, y en cada una de ellas, pues estamos hablando de miles de millones de dólares. Esto, desde luego, pues no pasaría desapercibido si tuviéramos un control de una banca que fuera nacional. Desde luego ya no tenemos este control, el sistema de pagos está en manos de extranjeros, ellos reportan a sus instituciones o a sus entidades sede, la mayor parte de nuestros bancos grandes son españoles y son los que más quejas tienen. Yo te podría decir que estamos hablando de casi 2 millones de personas que se han quejado más entre 2015 y 2016 y de este total de reclamaciones, pues la banca tiene, digamos, el campeonato, un campeonato que da vergüenza porque los banqueros, en lugar de dedicarse a tener un sistema que fomentara el desarrollo de la economía nacional, pues lo que hacen es cobrar. Te cobran por los bonos y PAP, te cobran por los CETES que ellos cada martes entran a las subastas, te cobran por las tasas, la diferencia entre la tasa pasiva y la tasa activa, que es entre lo que te prestan y lo que ellos captan por tu ahorro. Y bueno, pues te darás cuenta que la mayor parte de la gente que tiene una cuenta bancaria le dan el 7% de, digamos, de utilidad anual, cuando ellos te cobran entre tasas del 40 al 50%, si bien te va en el mejor de los casos, hay tasas, por supuesto, anuales, por supuesto, pero también hay tasas que están por debajo de esos rangos, que es el tema de la vivienda, pero han sido obligados por la misma autoridad a fomentar el tema de la vivienda, pero siempre colgándoles un seguro y una garantía. En este caso yo te diría que los campeonatos de los bancos que han sido acusados, porque te cobran, como tú bien decías al inicio del comentario, te cobran por todo, te cobran por exhibir un cheque, por revisar tu cuenta en el cajero, por hacer una transferencia, por pagar una cuenta bancaria cada año, por comisiones, anualidades, cargos, moratorios, abonos de intereses, etcétera, etcétera. Todos estos reclamos, estimado Eduardo, pues se han incrementado y algo está pasando en la banca que nadie está haciendo absolutamente nada. Hablar del 31.4% de aumento en el número de quejas en la banca, ya no te digo de las aseguradoras o de las OFOMES, que son sociedades financieras de objeto limitado, o también de las sociedades de cajas de ahorro, las llamadas SOCAPS o los SOFIPOS, que son sociedades financieras. Todo esto hemos tenido ya un crecimiento importante y nada más para darte un dato, por ejemplo, Bancomer pasó de un millón y medio de quejas o reclamaciones en 2015 a un millón ochocientas ochenta y ocho mil en 2016, tuvo un incremento del 25%. Panamex de un millón casi seiscientas mil quejas a un millón casi ochocientas cincuenta mil, un crecimiento del 16.2. Santander, otro banco español, casi un millón de quejas por diversos reclamos, sobre todo las quejas, estimado Eduardo, son porque te cobran comisiones que no deberían de ser o intereses que no reconoce la mayoría de los usuarios o cargos que les hacen a sus tarjetas de crédito y a sus tarjetas de débito. Y de ahí para abajo, pues todos los demás bancos, Banorte, Imbursa, HSBC, Escocia Bank, Banco Azteca, todos tienen entre doscientas y cuatrocientas mil quejas por año y ninguno se escapa. Ninguno de los bancos se escapa, ni los chicos, ni los grandes. Y como te reitero, pues algo se tiene que hacer porque están metidas las quejas en todos los aspectos, tanto en tarjetas de crédito como en tarjetas de débito, tanto en aseguradoras. Los índices de reclamación, pues están reprobados los bancos porque tienen una calificación de menos de cinco por ciento de solución a las quejas que se interponen. Y bueno, pues esto, si esto está incrementándose cada año en el número de quejas, me parece que tenemos una autoridad que está durmiendo el sueño de los justos. Pues mira, Gerardo Flores, le desmayote, diría que esto no se podría dar sin la complicidad de los funcionarios públicos. Hay que tomar en consideración que el día de ayer se dio a conocer que estas Afores, la del sistema financiero también, han sido sancionadas en base a una denuncia de una de ellas porque estaban coludidos en el cobro de altas tasas de interés y de servicios. Simplemente hay que comentar que más de cuatro mil novecientos dieciséis diferentes tipos de cobros tienen las bancas, ¿no? A los usuarios nos cobran cuatro mil novecientos dieciséis tipos de servicios. Y la autoridad simplemente mirándonos como el chinito, permitiendo que todas esas atrocidades sucedan. Si me permites, Gerardo Flores Ledesma, le vamos a dar seguimiento al tema y platicaríamos el lunes, si me permites, con respecto a lo que ha pasado con estas sanciones que se impusieron a las Afores que estaban simplemente transando, esquimando a aquellos ahorradores que están obligados a tener una lanita metida en estos sistemas de Afores para su retiro. ¿Te parece bien, Gerardo? Con mucho gusto, con mucho gusto. Bien, te buscamos el lunes para darle seguimiento a estos temas. Claro que sí, estimado Gerardo, con mucho gusto. Un placer estar en tu espacio y con tu amable auditorio. Muchísimas gracias, es el licenciado Gerardo Flores Ledesma, director de Red Financiera MX. Y en este tenor nos vamos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas.